Grandes Mujeres Mexicanas de la Historia Juana Belén Gutiérrez Si nosotras no luchamos por un México mejor, ¿quién lo hará? Perdona que me enoje tanto, pero me pongo así cuando pienso en todo lo que hace falta cambiar en nuestro país. Es verdad que vi lo mejor del gobierno de Porfirio Díaz, pero también fui testigo de lo peor. Los trabajadores no tenían derechos laborales, se les pagaba con pichas que solo podían cambiar en los negocios de sus patrones, o sea, las tiendas de raya, donde todo era carísimo. Le dije a mi esposo que las cosas no podían continuar así. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó. Yo le respondí, lucha. Empecé escribiendo en un periódico, el diario del hogar. Ahí denuncié el maltrato hacia los mineros de la Esmeralda, allá en Chihuahua. Por esa razón me arrestaron y me emitieron a la cárcel, Las Minas Nuevas. Llegué a la conclusión que si Porfirio Díaz me había arrestado, era porque mis escritos estaban cambiando las cosas. Cuando me liberaron, fundé el Club Liberal de Benito Juárez. También seguí señalando, por supuesto, los abusos del gobierno en mis publicaciones. Así conocí a tres hombres que hacían lo mismo que yo, los hermanos Flores Magón. ¿Los conoces? Ellos tenían un periódico que se llamaba El Hijo del Aguisote, en el que escribí en contra del poder. Volvieron a arrestarme y me enviaron al exilio en Texas, pero no le duró el gusto al Porfirio. Como pude, regresé al país y volví a escribir esta vez en el semanario Vesper y en el periódico Excelsior. No creas que la cosa terminó ahí, para nada. Fui una de las fundadoras de Las Hijas de Anáhuac, un grupo de 300 luchadoras sociales. Pedíamos el derecho a huelga para mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Cuando derrocaron a Porfirio Díaz, Francisco I. Madero se convirtió en presidente. También le pedimos derechos laborales y algo más. El voto. ¿Puedes creer que nosotras no tengamos derecho a elegir quién nos va a gobernar? ¿Qué clase de México es este? Entre una cosa y otra termina apoyando a Emiliano Zapata. Cuando le conté la historia que te estoy narrando, me nombró coronela. Fíjate lo que son las cosas. El ejército zapatista fue el único de la Revolución Mexicana con mujeres generales y coronelas. Era un reconocimiento de que también nosotras luchábamos contra la opresión. Cuando terminó la guerra, supe que mi labor debía continuar. Tuve varios trabajos. Fui maestra, inspectora de escuelas y directora del Hospital de Zacatecas. Seguí, por supuesto, escribiendo y denunciando los atropellos del gobierno. Sembré un granito de arena para que, al igual que yo, las mujeres luchen por un México mejor. Juana Belén Gutiérrez fue periodista feminista. Como profesora, enseñó a sus alumnas que debían ser fuertes para pelear por sus derechos y su felicidad. Pidió públicamente el derecho al voto para las mujeres. Además, apoyó a los hermanos Flores Magón y Emiliano Zapata. Fue fundadora de varias organizaciones feministas a principios del siglo XX. Murió el 13 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Murió el 13 de julio de la Ciudad de México.